¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no voy a respawn, no, no, en el siguiente ronda Ahorita ya tengo el blindaje cinético Ah, me matan ahí Oh, doble, doble Oh, triple, triple Oh, qué bonito Centenario, otro centenario más Ah, y me mataron 0 like Debo usar la cruz, de las armas más equilibradas de todo el juego Estaba demasiado buena En serio, se las recomiendo mucho Con silenciador sigue yendo perfecto No le afecta casi a nada al silenciador Ay, estos campeones de arriba creo que no me matan a nadie Creo que me matan a nadie Los campeones de arriba de siempre Que me gustan ahí Siempre tiene que haber uno con la dracon O con una ligera ahí campeando Siempre me tocan esos Que me cagan toda la partida, la vida y todo Ah, y me mataron con el arquipo Subtitulado por J ok ¿Qué mucho? Ok, no se vea no recuerdo, creo que no vi las medallitas, ya se me olvidó, y pues, ahí va la partida, aquí me meto bien, 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 aquí me van a salir como tres, y no voy a matar a nadie, voy a quitar a todos, ay no, sí maté a uno, y aquí me queda un ratito hasta que me matan, en esa parte de la casa, caí de todo el restante de ellos, aquí es cuando me meto robot, creo que no voy a meter robot ya, ahí tengo el blindaje genético otra vez, ah, me van a matar ahí, me van a matar ya, ya ven que sin accesorios va bien la cuda, super bien, ahí voy a meter el robot, ah, me mataron, me quitan la kill, que me la van a quitar, ya me la quitaron aquí, me voy a meter la matar, perdón, y pues ya, ya, vamos, 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 aquí es cuando digo, no mami, llevo muchas kills, tengo que seguir matando, vamos por las 70, no sé si llego, no me acuerdo, creo que a una o dos, a las 70, ahí me flasheo solo, y aquí es donde sí mete el robot, y aquí es donde se quita un robot, pero bueno, tenemos 3 minutos de internet para que ellos no la metan, creo que perdemos el fin de todo, no recuerdo, pero me sube una buena partida y valía el que no subirla, por eso la subí, bueno, por eso estoy subiendo, gracias bien, y aquí es donde sí mueve el spawn, el spawn están todos, y llego yo, como todo buen guerrer, a matarlos a todos según yo, dejo pasar a uno, creo, y está todo el demás team ahí, todo el team restante, y nada más me macho a dos, porque los demás se corren, y ya no habito, cuando había puntos dobles, ahí dejo pasar a uno, ahí me voy a matar, ahí están todos, mato a uno, y mato a otro, una doble, otra doble más, y ya me maté, eso me estaba esperando, espero que otra vez voy para allá, ahí me mataron otra vez, ¿grenada, grenada? no, no, no me maté nadie, saco el bazooka, a ver qué hago, creo que me maté otro, otro con el bazooka también, ahí está otro, hasta con la bazooka, mato chobuts, mira qué masacre estamos haciendo, otro granadita, la granada es la clave, es la clave de la granada, mira otro, oh, qué bonito, el del levadaño, mira, ay, hasta con el culatazo, hasta de todo, de todo, de todo, de todo y ahí en esto, de todo, ahí me mata, sí, me mato, ay, qué bonito, lo bueno que él traía un fusil de asalto, si no, ya hubiera perdido algún fight, otro con la bazooka, ya va entre dios, otro con la granada, cuánto poder, cuánto poder, mira, qué bonito, hay mucho de uno, creo, bien, bien, matar reyes, vamos, 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 llevo 67, 67, 62, no recuerdo, no vi bien, vamos, vamos, aquí ya, cuando ellos meten el robot, y me matan, y perdemos, bien, ha vengado el conjunto, 15, 15, ya, no, ya, me maté, ya, perdimos, bueno, que 62, 69, 32, muy buena partida, la verdad, y pues, eso sería todo por el video, eh, eh, comentan, suscríbete, like, y, hasta la próxima, nos vemos, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.